Escapó Leo, jugó para Pedro Miranza al borde del área, Fernández en el área engancha y está Leo Golazo Fernández, que al nivel GOOOOOOOL 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 El despeñador Leonardo Fernández Este tipo es un extraterrestre, es un fuera de serie, es un monstruo Encontró la pelota suelta en tres cuantos de cancha por derecha No sé cómo hizo, ha marcado por tres hombres para jugar para Miranza y Pedro se la devolvió Y este hombre en momentos calientes siempre tiene la mente fría Porque donde otros se ponen nerviosos, él se tomó el tiempo para enganchar Y quedara absolutamente solo para romperle el arco a Jorge Brown Explotó el campeón del siglo, porque otra vez el 8 Porque otra vez Fernández Saca a mostrar toda su magia y Peñarol le gana 1 a 0 a central en 32 Un golazo por todo, por como primero la peleó, después se eludió, después tiró la pared y controló notable Amagó el remate, tiró al piso un jugador de central y después lo asesinó en el ángulo Hizo todo bien, apareció cuando había que aparecer, tranquilidad para el man ya ahora Y la arranca él, volcada hacia el sector derecho, escapando de dos y tres hombres Tocando con Miranza, que tiene una virtud enorme Porque no tira al centro a la Bartola, sino que se la devuelve por bajo A Leo Fernández, que ingresando en el área, conduciendo de derecha a izquierda con su pierna zurda Mete un enganche brutal, para que se desparrame Mayo Y para quedar enfrente de Brown Y la definición es un disparo excepcional Con potencia, con tremenda dirección Para que explote el campeón del siglo, porque está ganando Peñarol Viví la emoción del fútbol, intuja y mía por el espectador La mueve Rosario Central en la mitad de la cancha, otra vez Pelota que va llegando para el jugador Lobera Lobera se transforma en la manija del equipo ante la salida de Malcorra La pisa Maxi, pie de Maxi con Sosa Y acá puede haber algo, porque Sosa juega para Leo Fernández por derecha y por adentro viene Silvera Acompanía también Cabrera, traslada al zurdo Fernández se pese a enganchar para el zurdazo Suelto adentro, Silvera, engancha y le va a dar Silvera soltó, Cabrera y está, Cabrera y está Al medio Leo está, gol 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 Fernández Gol De Peñarol Y ahora sigue el festejo y el grito de alivio Porque Central se adelantaba y Peñarol no la pasaba bien Pero en una contra letal se juntó Fernández con Silvera, con Cabrera Y luego Leo apareció solito para definir gran pase del cangrejo Y Peñarol definitivamente empieza a acariciar la clasificación 38 38 del complemento, volvió a explotar el campeón del siglo, Peñarol 2 Rosario Central 1 Quedaban pocas fuerzas, quedaban pocas ideas Pero hay mucha calidad Hay mucha calidad, hay mucha capacidad Asistencia, voy a buscar Espero el pase Recibo y defino Peñarol con este gol Liquida partido Y clasificación Y se soltó Peñarol en ataque Y apareció Silvera abriendo una pelota importante para el cangrejo Que la sirve al medio y define Leo Fernández sin oposición Habrá que esperar el trazado de líneas Me adelanto, para mí esto no va a ser válido Porque el centro de Cabrera termina siendo offside de Leo Fernández Ojalá que digan que no Y es gol de Peñarol que si lo consigue Clasificado está octavo de final Vivi la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador Gracias por ver el video